Gracias por ver el video Tú tenías 18 años Bueno, restémosle Pongámosle que sea 98 Que no los tiene Ahí nada más hay 80 Ahora rebajele a esos 5 75 Mira La primera grabación Que se hizo acá hace Cuando él tenía 18 años O sea más o menos 75 ¿Veis? Según los cálculos de él Dice que tenía 18 años Estás restándole a su edad Ya más o menos Hasta la década del 40 Bien Entonces Esta es pues Nuestra Venida acá Nuestra tertulia Para De pronto Aprender un poco más De pronto Esa incógnita que tenía Ariel Sobre Buitraguito y Buitrago La aclaramos acá Y allí dice Cuarto Intervención musical Yo quiero que Que hagamos ahí Un Un tema Muchos barrios Muchos barrios Muchos barrios también Tenía la misma Mediátora Yo había entrado En la calle Sucre Independencia Y diversidad Yo tenía la 21 con 21 Mucho barrio También Grababa en Ricos Aluminos Ahí Yo No 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 Era del mismo Cripebarro ¿En serio? ¿Sí? ¿En serio? Grabamos ahí un poquito ¿Cómo hago? Honestamente Un día ahí nada más Y sale un rey Aquí, aquí, aquí No, ahí nada más Aquí Ahí mismo Ahí mismo Ahí cuando estén Ahí es esa dos rayitas Que no está grabando Ah, bueno Cuando salen Ahí es rojo Que está grabando Ah, bueno Ya te vi Ya te vi ¿Qué? Pero esta vaina ¿Qué? ¿Y este es el único Que hay running? Sí, no hay más Ah, pero este es para Para niños Para parvula Para sustituir Bueno, y si Bueno, y si Bueno, y si Y lo de eso El tiempo de paseo Sol Tema que confuso Ah, bueno Sí, quiero presentar A todos los personajes Que nos están acompañando Hoy, pero entonces Voy a ir presentándolo De a poquito Para que no No se No se nos vuelva Bla, bla, bla Marcos Corbio Lostowski Él Tendríamos por ahí Alrededor de 14 años 15 años Y éramos aficionados En las emisoras En emisoras unidas La voz de la patria Emisoras variedades Y Unidas Y emisoras unidas Competíamos con Adolfo Echeverría Con Rosendo Villanil Con Joel Gray Con Elías Paz Con Tonya Rao Con todas esas entes Competíamos En la cuestión De aficionados Y Ya después de pasar Más o menos Casi los 50 años Me vuelvo a encontrar Con Marco Lostowski Que vivió mucho tiempo En los Estados Unidos Hizo bastante música allá Fue uno de los De los personajes Que acompañó En 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 la muerte O en Los En las honras Túnebres A Luis Carlos Meyes Cantando Micaela Yo tengo ese video Que me regaló Dorian Y a su vez Dorian Lo decidió De Mariano Candela Entonces yo tengo Ese video Donde él Aparece acompañando En Queens Es en Queens Acompañando con otro grupo Muy bueno Esas honras Fúnebres De Luis Carlos Meyes Este hombre Tocaba con El frío Los Osorios Ustedes también Creo que lo conocen mucho Famoso Frío Los Osorios Pero El único Vivo Que queda Es él Y en estos días Que teníamos los cumpleaños Acá De una de las socias De Azodicol Gladys Matallana Entonces Yo traje al trío Y Hicieron una serenata Muy bonita Entonces Así En pocas palabras Es la La trayectoria Corta De este amigo Que grabó Con el mundo Aria Que Acompañó A Nelson Pinedo Que hizo voces Con todos esos grupos Con barcos Quilques Entonces Estamos pues Al lado De un gran personaje Como bien Marco Bielostovsky Pues el mismo El mismo apellido Lo dice Ruso De padre ruso De padre ruso Entonces Ahora Oigámoslo Haciendo Este tema En tiempo de paseo Que se llama El muchacho alegre Esto lo concluió Lisandro Mesa Por allá En el año 59 Chau Chau Gracias.